Quizás el error muchas veces que se comete es, uno se prepara mucho para llegar y hace todo para llegar, pero a veces que no te preparas para lo que pasa cuando llegas. Te pasa que tuviste la oportunidad y aprovechaste y estás adentro, pero una vez que estás ahí y muchas veces nadie, o sea, no te preparaste para eso, porque todo el ruido que hay alrededor, toda la información que pasa, de repente compitiendo, tenés tus palos, tenés tu equipamiento, todo bien, pero de repente llegás y tenés camiones donde entras y te dan lo que vos quieras, ¿no? Te dan el palo que vos quieras, te llegan con el nuevo, el drive último modelo y quieren que lo uses y te llegan y viene otra marca y te dice toma estos palos y prueba esto y vas al patin green y hay representantes de cinco marcas de pads y hay con ocho marcas de distintos gadgets para practicar el pad o la pro, entonces es como que todo muy, mucha información de repente y uno está preparado para, sí, para jugar, para competir, pero de repente, mentalmente, es muy difícil también a veces asimilar todo eso y bajo todo eso, toda esa presión que hay alrededor, tomar las decisiones correctas para, qué es lo mejor para tu carrera, y generalmente, lo mejor es cuando vos llegás y estás jugando bien y todo, hacer la menor cantidad de cambios posible, pero de repente empezás a ver mucho alrededor tuyo, ¿entendés? Y yo creo que me pasó un poco a mí, ¿entendés? Empezás a ver un poco de alrededor, decís, pero yo no, mira todo lo que hacen ellos, ¿entendés? Y yo en casa no lo hago así, yo empezás a copiar, ¿entendés? Empezás a querer ser parte de lo, y quizás ese es el error muy grande que pasa, ¿entendés? Empezás a perder tu esencia, tardés un poco, de vuelta, ese foco que tenías de, cará, yo tengo que jugar al golf, ¿entendés? Básicamente es, es mucho más simple de lo que uno después se lo termina haciendo, ¿entendés? Yo creo que lo primero que tenés que hacer es conocerte a vos como mejor que nadie, saber cuáles son tus fuertes, cuáles son tus debilidades, ¿entendés? Pero sobre todo, ¿quién sos vos como persona? ¿Cómo te gustan hacer las cosas? Porque cuando vos empezás a hacer vos, y hacer las cosas como vos querés hacerlas, o sos un individuo y no te preocupa más nada cómo se hacen los demás y todo, ahí empezás a jugar tu golf y a jugar de una forma mucho más genuina, ¿entendés? Cuando vos jugás de esa forma genuina, cuando sos vos, cuando vos podés estar un poco más libre de todo tipo de factores externos, vas un poco más liviano. Yo creo que lo más importante, sobre todo para chicos que están empezando, es conectar mucho con uno mismo, ¿no? Y no perder esa esencia, no perder lo que a uno le hace bien y quiso llegar ahí, ¿entendés? Entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho la meditación, yo hago muchos ejercicios de meditación, hago muchos ejercicios de respiración, trato de tomarme muchas pausas en el sentido de, hay veces que, no sé, me voy al medio del bosque a desconectar un poco, o trato de días con el carro del celular, porque como te digo, hoy en día tenés mucho acceso, mucha información y muchas cosas, ¿entendés? O de repente te ponés en el celular y ves, ves suines, ves imágenes de jugadores, ves a jugadores que le están yendo bien, ves a tus amigos, ¿entendés? Es como que mucha información. Todo eso te marea mucho, empezás a, además tenés muchas cosas en la cabeza, ¿entendés? Y yo, lo que me ayudó muchísimo este último tiempo es empezar a, en vez de meter, es empezar a sacar cosas, ¿no? Empezar a sacar, empezar a sacar. Empezar a poder tomarme más momentos para estar conmigo, para hacer las cosas que me gusten, para estar con las personas que quiero. Pero era todo como paso a paso, ¿no? No es vuelta a vuelta, era como no desesperarse. Y de repente se fueron a dar resultados hasta que llegó Jairo, tuvimos la oportunidad de ahí, de última vuelta, teníamos la chance quizás de ya meterme ahí en el Pige Tour. Tuvimos una vuelta, creo que la peor vuelta del año. Pero terminamos de jugar, me acuerdo estábamos con Agu Jope, que me acompañó esa semana y con Facu, y nos miramos y, che, estamos cerca, ¿no? Y quizás es difícil de creer cuando tuviste la peor vuelta del año y en un momento re importante. Pero nos miramos y dijimos, ok, vamos a hacer que nos falte, quizás tenemos que meter más por acá, por acá. Y fuimos a Victoria con una, no sé, fue algo raro, pero fuimos como con una energía y tuvimos una semana increíble desde el punto de vista del trabajo que hicimos, a cómo nos sentimos y todo. Y bueno, y claramente en el momento que teníamos que hacerlo, y lo hicimos en Tandés, pero porque fuimos muy pacientes, porque confiamos en el trabajo, porque no nos dimos, o sea, no bajamos los brazos más allá de que el resultado no se dieron. Y cuando no te das cuenta, te llega. Es como muy loco, ¿no? Pero cuando, y a veces que todo ese trabajo y todo eso, cuando más falta, más te focas. Y en este caso, para mí, Victoria fue un claro ejemplo de que todo el año se resumió en cuatro vueltas de golf increíbles. Tengo 34 años y yo creo que me siento mejor que nunca, tanto físicamente, mentalmente, con más energía, con más ganas, porque realmente hoy lo veo de, lo veo por otro lado, ¿no? ¿No es? Y juego desde otro lugar y estoy más relajado. Entonces las semanas son como, termino mucho más energía, en donde las vueltas terminó, a veces que terminaba las vueltas de golf y estaba muerto, donde decía, oh, que terminé el torneo y decía, oh, yo voy a jugar la semana que viene, estoy muerto, ¿no? Y ahora es como que termino la semana, me tomo un día libre para ir a descanso y ya estoy listo para, tengo ganas de seguir, entonces yo había que tener paciencia, había que seguir trabajando, creyendo, creyendo, hasta que yo creo que lo más importante fue eso, que nunca nos dimos por vencidos y que seguimos creyendo y que, y ahora seguimos haciendo lo mismo, simplemente que, bueno, obviamente que cambian las canchas, mi familia, y como siempre lo digo, es como, fue como siempre mi ancla, ¿no? O sea, a veces que en los momentos donde yo quizás ya estaba dispuesto a dejar o, 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 viste, ya, viste, un poco la fe en uno, o ya, viste, como el cansancio de, 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 de seguir, viste, y no se dan las cosas. O sea, cuando yo a mi papá le planté el día, el 2016, cuando le planté que iba a dejar de jugar al golf, era como que me dijo, pero, Tano, dale más, Tano, dale un poquito más, ¿estás seguro lo que querés hacer? O sea, y, 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 de hecho, y en ese momento, cuando dejé que un tiempo que fue como 3, 4 meses que no jugué, volví a jugar porque me fui a mi casa, volví a Argentina, mejor estaba en Londres, volví a Argentina, me quedé como un mes, y es increíble el hecho de reconectar con mi familia, de estar en casa, de, era como que automáticamente volví a ser yo y decía, no, pará, sí, me encanta jugar al golf, es lo que, lo que amo, es mi pasión, es lo que me mantiene con ganas de, entonces, para mí, o sea, mi familia lo es todo, en, 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 en lo que es el apoyo que, que siento y el amor que siempre tuve y, y, y la contención que siempre tuve, ¿no? Porque, yo creo, para mí, o sea, sin tener eso, quizás hoy no estaría en esta posición, eh, creo que, que quizás hasta en el 2016 hubiese sido quizás el final de mi carrera, en Londres, y algo en mí sabía que el par era suficiente, no sabía cuál era el número todavía, no había visto mucho la tabla, pero, pero sabía que, bueno, que, que, que con par me podía llegar y sobre todo me acuerdo cuando el, fue el primer par que la dejé como metro corta, eh, o sea, fue como, o sea, no pensé en nada, me fui, me paré y dije, practicamos tantos pads de esta distancia, esta semana, que era como que, fue automático, me paré, tu, dije, no cae nada, no va a caer, no piensa en nada, tu, y, y la metí, y me acuerdo que, que lo hablamos eso después, me dice, che, pero te vine con una tranquilidad jugar ese pad y fue realmente, me sentí tranquilo, o sea, fue muy loco, porque estuvo muy, hay una parte de la vuelta que estuve muy nervioso, pero llegando sobre el final fue como que me relajé, fue como que, de alguna razón, de alguna forma, fue como que todo eso que, que vinimos, todo ese trabajo que vinimos haciendo, como que me, me cayó, viste, y como que hizo que me, me bajé un poco, me bajé todo, me relajé, y, y creo que eso me ayudó muchísimo, porque eso me dio la pauta de decir, hay que, hay que entregarse más a lo que, a lo que uno tiene, hay que dudar menos, hay que pensar menos, o sea, muchas veces nos la complicamos mucho, viste, pensando demasiado, poniéndonos demasiado, che, lo que significa todo esto, y en realidad es un tiro de golf, que lo sabés pegar muy bien y que lo has hecho muchas veces, y que, y creo que si podés pegarlo con una aliviandad más, más grande, con menos cosas en la cabeza, tenés muchas chances, muchas más chances de, de, de lograrlo, ¿no? Y eso fue la forma en que me sentí yo en esos últimos tiros, en, en esa final, fue como que, fue muy loco, pero me, estaba más relajado que nunca, y cuando termine, me acuerdo, metí el pat, y lo miré fácil y le digo, che, ¿nos alcanza? Y me dice, me acuerdo que ahí está el video, y me, me sonrió, y me dice, sí, sí, tranquilo, y ahí nos abrazamos, y fue como, ahí sí me quedó todo como decir, uff, viste, pero, pero fue como muy loco, me acuerdo, me, 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 me acuerdo, pensando que loco fue la tranquilidad con la que me sentí en ese momento, ¿no? Y creo que, bueno, como te digo, fue una, fue una, fue como la causa de, de todo ese trabajo que hicimos previo, y poder llegar a entregarse a, a, a todo eso, ¿no? Y, y fue, fue muy lindo esa sensación de, de tranquilidad, a la vez, obviamente, que cuando terminé, como me cayó todo, fue como, wow, fue muy, todo esa, viste, creía, la presión estaba, ¿entendés? Pero es como que tu cuerpo la, la agarra y la toma como para enfocarte, ¿viste? Como ese, esa visión, viste, del túnel cuando estás así, voy a darlo todo, pero quiero disfrutar el proceso, ¿entendés? Quiero, quiero, quiero disfrutar, eh, que a veces es difícil, y a veces como que tengo que jugar el último día a las siete y media de la mañana, un domingo, cuando las cosas no están saliendo, y es mucho más fácil, por ahí, viste, decir, bueno, última vuelta, yo no tengo chance de ganar, estoy puesto sesenta y pico, y a veces que es, me, me cuesta muchísimo levantarme mucho tiempo antes, como lo hago, y irme al gimnasio antes de entrar en calor, y, y hacer mi preparación de, en el libro, y hacer mis respiraciones, y así, y es difícil, porque una vez el otro no está cansado, Andonés, pero hasta eso llegué a disfrutar Andonés, es decir, voy a disfrutar hasta los momentos difíciles, porque estoy donde quiero estar, o sea, yo me di cuenta que digo, estoy donde quiero estar, yo, hoy en día, antes decía, oh, puta, mirá, hoy en día, digo, mirá la suerte que tengo, estoy jugando, estoy parado en una cancha de golf, jugando el fin de semana, sea puesto sesenta y cinco, o sea, con la chance de ganar el torneo, no tanto a cómo se siente uno haciendo eso, cómo se siente uno en el proceso, y para mí lo es todo, como te digo, yo creo que realmente es así, es disfrutar más del proceso y menos el destino, ¿no? Que en realidad nunca llegás a donde querés llegar, porque cuando, cuando llegaste ahí, en realidad yo llegué al Pichetúo donde querés llegar, y hoy estoy diciendo, che, pará, esto es recién el comienzo, ¿no? O sea, llegué, llegué a, si querés cruzar, llegar al Everest, yo hoy en día estoy en Base Camp, ¿entendés? O sea, estoy en el, estoy en la plataforma ahí, y todavía me falta mucho más, ¿entendés? Y cuando llegaste de ahí, todavía hay mucho más para escalar, y nunca se termina de escalar, ¿entendés? O sea, siempre cuando llegaste a donde querías llegar, siempre hay un poquito más, ¿entendés? Y eso creo que, por eso te digo, es tan importante el hecho de disfrutar de donde estás parado hoy, ¿entendés? Donde estás parado hoy, es el mejor momento, el lugar donde podés estar, porque es donde estás. Es realmente así, o sea, si vos siempre querés estar en otro lado, y nunca vas a disfrutar nada. Nada, bueno, muchas gracias, chicos, para mí, como te digo, me encantan todos sus posts, me encanta la buena onda que le ponen, o sea, sinceramente, desde acá, obviamente, uno está tan lejos, y a veces que está lindo ver el apoyo que le ponen, no solamente a mí, o a todos los profesionales, sino al Golfo Mater, poder destacar siempre a cada uno que pueda, que pueda, ¿viste? Tener un buen resultado, inclusive yo veo que muchas veces, hasta los que no tienen un buen resultado, siento que a ustedes siempre le mandan la buena onda, la apoyan, le tiran la mejor, y a veces que hace falta también eso, ¿no? Cuando uno, por ahí, tiene una mala semana, y un buen comentario, bueno, che, no fue la semana, pero le estoy poniendo la mejor, vamos para adelante, y eso para mí es muy importante, y lo rescato mucho de ustedes, chicos, así que muchísimas gracias por siempre la buena onda.